Cuando te fuiste Y tú nunca pensaste El terrible dolor Que en mi alma dejaste Vuelve vida mía Vuelve que te espero Eres único amor La mujer que más quiero Vuelve vida mía Vuelve que te anhelo Eres único amor Que iluminas mis sueños Vuelve vida mía Vuelve que te anhelo Eres único amor Que iluminas mis sueños Maestro Billy Arte Cuando te fuiste Cuando te fuiste Y tú nunca pensaste El terrible dolor Que en mi alma dejaste En mi alma dejaste Vuelve vida mía Vuelve vida mía Vuelve que te anhelo Eres único amor Que iluminas mis sueños Que iluminas mis sueños Música Ahí Miguel Ángel Carrasco Música 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 Música